En primer lugar, agradecer profundamente todo el trabajo de Estrellas Amarillas. Creo que ellas nos marcan acciones, en este caso concretamente quienes atraviesan una situación traumática como la de un accidente, evidentemente, y ella lo decía con total claridad, necesitan el acompañamiento del Estado, de un dispositivo interdisciplinario, psicólogo, abogado, perspectiva social. Y bueno, esto para nosotros es un avance. Quiero agradecer hoy en la figura de Lourdes a los trabajadores y trabajadoras municipales, porque sabemos que cuando se arma un nuevo dispositivo, hoy contamos con un gran compromiso, acompañamiento por parte de las trabajadoras del municipio. Y también remarcar esto que decía la doctora Zunino con respecto a las estadísticas, al crecimiento de accidentes, es decir, de muertes evitables. Creo que nos debe llamar a la reflexión, en primer lugar, e inmediatamente a la acción. Hay que insistir y persistir con la educación vial, que es central. No bajar nunca los brazos. Y bueno, y comprometer a todas las instituciones, a todos los ciudadanos, por eso para nosotros que hoy estén los medios es muy importante, porque esto es un dispositivo nuevo que queremos que no se use, claramente, porque es para asistir a víctimas de accidentes de tránsito. Y lamentablemente también, además de lo nacional, en lo local, nos pasó el fin de semana, es permanente, gente que uno conoce, el accidente es que realmente le toca a cualquiera, y tiene mucho que ver el compromiso de cada uno de nosotros cuando nos subimos a un auto, a una moto, para velar por la vida de nuestro prójimo. Así que, bueno, esto es un dispositivo nuevo que estamos contentos, que se genere, pero que no lo queremos usar, y tenemos que seguir avanzando y mucho más en la prevención, que es la principal política en materia de seguridad vial que debemos desarrollar, con la colaboración y el acompañamiento de todos los espacios, todas las instituciones, y fundamentalmente de la gente. Se inaugurará el monumento, que fue, se realizó un concurso, en el cual participaron tres grupos, uno unitario, y quien fue el ganador fue Jorge Blanco, y el artista fue Jorge Blanco, ganó, y bueno, es una manera más de transformar ese dolor en amor, y que más personas visibilicen esto que está sucediendo, y que atrás de todo esto, nuestras víctimas son los protagonistas. Ellos nos dejaron esta misión, y bueno, nosotros hacemos lo que vamos pudiendo, lo que va saliendo, y agradecido que hayas más personas que puedan ir acompañando, porque, volvemos a repetir, esto no es por una sola persona, es por todo.